Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo atravesar las paredes para poder entrar a las bóvedas estando solo en Cayo Perico. Esto es muy útil ya que como pueden ver, acá no se puede entrar, se necesitan dos personas sí o sí, pero con esto van a poder entrar sin necesidad de tener tarjetas o estar jugando con otra persona. Antes de continuar tienen que asegurarse de que esta opción esté en sí, ya que si no lo está, al momento de caer pasará a tercera persona. Y si ahora esta opción la pasamos así, vamos a ver que sí se mantiene en primera persona. Una vez que hayamos configurado esto, vamos a mostrar el método 1 y luego el método 2. Método número 1, aunque en realidad es casi lo mismo, pero igual, método número 1. Lo primero que tienen que hacer es estar en primera persona. Ahora vamos a saltar arriba de cualquier árbol y vamos a avanzar. Cuando el personaje se buguee, es decir, cuando haga la animación de caerse, vamos a caminar hasta esta esquina pero sin correr. Si corren, el bug se rompe y tendrán que volver a buguearse o a caerse para que se entienda. Ahora, mantengan la S y la D y giran rápidamente a la derecha, pulsan W y espacio. Si no les funciona a la primera, no se preocupen, vuelvan a intentarlo, recuerden no correr. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar a esta dirección, manteniendo la S y la D. Luego, giran rápidamente a la derecha y mientras hacen eso, tienen que hacer esto. Sueltan la S, manteniendo la D. Luego, cuando pulsen W y espacio, tienen que soltar la D, pero manteniendo la W. No se entendió, ¿cierto? Bueno, aquí vamos otra vez. Cuando estén manteniendo la S y la D, giran rápidamente a la derecha con el mouse. Luego, sueltan la S, manteniendo la D, pulsan W y espacio a la vez y rápidamente sueltan la D. Y luego ya tienen que mantener la W. Y listo. Aquí vamos otra vez para que lo vean. Y ahora a velocidad normal. Una vez que dominen la técnica, lo podrán hacer todas las veces que quieran de seguido. Por cierto, a veces pasará eso, pero no se preocupen, no pasa nada. Y una última cosa, para que se pueda ver bien, tienen que apuntar, cambiar de cámara rápidamente y así el escenario se volverá visible. Si salen, no podrán entrar, tendrán que volver a hacer el bug. Y vamos a hacerlo una última vez para que puedan ver bien qué teclas están pulsando. Como pueden ver, nuevamente me pasó esto, pero no pasa nada. Casi ni le quita vida, por no decir nada. Método número 2. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos al principio, es decir, buggearnos y ya volvemos a la esquina. Tenemos que apuntar a la mancha blanca que está ahí, manteniendo la A y la S. Luego dejamos de apuntar, pulsamos el espacio, manteniendo la A, soltamos la S y rápidamente pulsamos la W y soltamos la A. Vamos otra vez. Manteniendo la A y la S, dejamos de apuntar, pulsamos el espacio, sin soltar la A, soltamos la S y rápidamente pulsamos la W. Al principio puede que sea complicado, pero con práctica lo podrán hacer todas las veces que ustedes quieran. A mi parecer, este método puede que sea más sencillo al principio, pero en mi caso prefiero el método 1. Y para ir terminando, les voy a dejar el resto del video en cámara rápida, para que vean las veces que me sale bien y las veces que me sale mal, que son muy pocas. Como pueden ver, una vez que domine la técnica, lo podrán hacer todas las veces que ustedes quieran, y serán muy pocas las veces que les salga mal. Recuerden, si corren, tienen que volver a buggearse, y si por alguna razón no les está resultando, vayan a buggearse nuevamente porque quizás lo hicieron mal. Recuerden estar suscritos con la campanita activada para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Estaré subiendo las demás partes cuando ya las perfeccione, para poder explicárselos bien. Si les ha gustado el video, por favor vayan dejando su like, comenten y suscríbanse. Nos vemos en la próxima, adiós.